7 de la noche desde el Parque de la Exposición, viernes 22 de julio del 2022, entrando al Parque de la Exposición, que este mes cumple 150 años. ¡Eso dolido quise! ¡Con las manos arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Los cantamos otra vez para la Junta de Lima! ¡Ajá! ¡Los cantamos otra vez para la Junta de Lima!